Boda, la boda, tendremos una boda, la boda. Aguarda, Victor. No puedes casarte luciendo así. Casarán ustedes muy bien, muy lindo, trajes de tener. Sabemos lo que hay que hacer, te dejaremos lindo, 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 sí. Una puntada y un doble con cuidado y amor. Nuestra tela te ayudará, tenemos mucho, puedes ver, garantizamos el trabajo personalmente. Un poco para arreglar, lo haremos bien hasta el fin. Cuando todos te vean, impactados quedarán, impactados quedarán. Boda, tendremos una. Algún error tendrá el pastel hermoso, quedará. Le falta algo. Sin eso, no hay tiempo que perder. Quizás yo algo pueda hacer, los huesos sí ayudarán. No siento. Espere, listo, vuela. Un poco aquí. Un poco allá. Este pastel no fallará. Boda, la boda, tendremos una. Ahí va, ahí va, tendremos una boda, la boda. Alcemos nuestras copas porque la novia se casará. Seguro una cosa es de un lado nos tendrás. Defenderemos a la novia siempre hasta el final. Ella será, ella será, nuestra hermosa novia. ¡Ay, más! ¡Ay, más! Y nuestra novia se casará. Ah, ahí viene. Ah, ahí viene. Ah, ahí viene. Oh, la novia está aquí. Ella ha esperado por toda una vida. Orgullo, orgullo, por este gran día. La novia está aquí. Se casará, se casará, se casará. Hermoso y eterno será este día. Y trabajaremos con alegría. Será perfecto como ella soñó. Y ella será, nuestra bella novia. Tendremos una fiesta que nunca nadie pensó. La gente que vive arriba envidia nos tendrá. Ella tendrá su gran fiesta hoy. La novia está en su día, en su día de gloria. A la tierra de los vivos a celebrar.